Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Iván desde Houston. En este video voy a cubrir algunos de los eventos más importantes que estarán en el espacio en el 2015. Empezamos el año con una lluvia de meteoros llamada Cuadrantidas, que su apogeo será el 3 y el 4 de enero, es en la noche, en la madrugada. Esto es visible desde el hemisferio norte. Esta lluvia de meteoros son los restantes de un cometa que ya está extinto, el EH-1-2003. Repito el nombre, son las partículas de polvo que son de un cometa que ya no existe, del EH-1-2003. Ahora, ¿a qué parte del cielo tienes que mirar? Fíjate por la que le llaman la osa menor y la osa mayor. En esta parte de aquí, así, Júpiter va a estar de este lado derecho. Va a ser una de las luces demasiado brillantes y la pueden mirar desde donde estén. La luna va a estar más o menos del lado derecho arriba. Está casi a luna llena, está al 97% de iluminación. Así que probablemente esto va a opacar un poquito la mirada de la lluvia de meteoros que va a caer. Pero nada más les recuerdo, la luna está del lado derecho arriba, Júpiter va a estar del lado derecho. Y la lluvia de meteoros se espera que se mire más o menos por esta área aquí, sí. Está entre la osa menor y la osa mayor. Para el 5 de enero, este es el día de mañana, perdón, dentro de dos días más, la primera luna llena del año será el 5 de enero. Luna llena. Esta también es conocida como la luna del lobo. El nombre solamente es nada más un nombre dado, nada más por la tradición folclórica del 5 de enero de 2015. A la luna llena se le llama luna lobo. El apodo que se le da a luna lobo es porque en la antigua religión celta, la luna de enero, la luna llena de enero, era la última luna del calendario lunar de 13 lunas. El 20 de enero será luna nueva. Si saben, luna nueva no se puede mirar porque aparece totalmente oscura en el cielo, pero esa es una idea. Esta no es una luna nueva, pero esta parte de aquí sigue es la parte que está ocultada por la sombra de la luna. 20 de enero, luna nueva. Ahora, para el 16 de enero y en algún momento en el mes de febrero, una nave espacial que fue mandada hace tiempo se llama Dawn. Ese es el nombre de la nave. Fue mandada a estudiar Ceres. Ceres es el objeto más grande en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Es tan grande que ya fue nombrado planeta enano al igual que Pluto. Para el 16 de enero aproximadamente se espera que la nave Dawn esté un poco cerca de este nuevo planeta enano, a tal modo que le pueda tomar unas fotografías. Y ya cuando usted va cerca le pueda tomar unas fotografías utilizando una cámara de alta resolución y se podrá tener una mejor imagen que esta que ha sido tomada de Planeta Ceres. Para el 13 de febrero será la segunda luna llena del año 2015. También le es llamada como la luna llena de nieve. Como repito, nada más es un apodo, pero de acuerdo a algunos libros de astronomía se le llama la luna llena de nieve debido a que en el mes de febrero es una de las nevadas más fuertes que existen en el hemisferio norte. 13 de febrero luna llena, también conocida como luna llena de nieve. Ahora, tal vez ustedes quieran marcar eso en su calendario. El 6 de febrero es algo conocido como oposición de Júpiter. ¿Qué significa oposición de Júpiter? Ok, aquí hay una explicación muy sencilla. Este diagrama que ven no es a escala, nada más quiero hacer esto para que entiendan. El Sol está en medio, ustedes saben que la Tierra está orbitando al Sol. Otros planetas también, pero cuando el planeta se encuentra en esta posición, se le llama oposición. El 6 de febrero Júpiter va a estar en una posición bien cerca de la Tierra, así que en este momento será una buena ocasión para mirarlo con telescopios, tomar fotografías, hasta mirarlo con binoculares. Es una muy buena oportunidad para hacer un poco de astrofotografía, si a ustedes les gusta este tipo de arte. 6 de febrero El 18 de febrero será luna nueva. Para el 22 de febrero habrá una conjunción de planetas, Venus y Marte. Esta es una imagen del 2000, parece 2012, pero Venus y Marte estarán más o menos como a un grado de diferencia si miran en el cielo. El 22 de febrero El 5 de marzo es luna llena. También se le llama como un apodo, como luna llena gusano o también se le llama luna llena del cuervo. La razón es porque en ese tiempo deja de ser tanto frío, entonces en Norteamérica y en el hemisferio norte, y cuando la Tierra empieza a calentarse un poco, supuestamente empiezan a aparecer más gusanos. Es el 5 de marzo, luna llena. El 20 de marzo será luna nueva. También el 20 de marzo habrá un eclipse solar total, el primero del 2015. Lamentablemente no será visto en ningún lado de Norteamérica o Suramérica, y la mayor parte donde será visible va a ser nada más en el Atlántico Norte. Toda esta parte que sí, una parte de Groenlandia y la parte norte de Europa lo van a mirar aproximadamente como un 80-90%. En totalidad, repito, va a ser nada más visto en esta pequeña raya que ven aquí. Sin estas islas, sin esta parte del Atlántico Norte es donde será visible. Ahora, también el 20 de marzo tenemos un tercer evento muy grande, es el equinoccio de marzo, o es el día en que empieza la primavera en el hemisferio norte, y es el primer día de otoño en el hemisferio sur. En este día, el día y la noche es de la misma cantidad en cualquier parte del mundo, y esta es la razón. Esto no es a escala, solo es para que me puedan entender. Este es el Sol, esta es la Tierra. Como ustedes tal vez han de saber, la Tierra está inclinada a aproximadamente 23.5 grados, y está dividida en cinco líneas. La primera línea se le llama Círculo Ártico, después la siguiente línea se le llama Trópico de Cáncer, y después la línea de medio se le llama el Ecuador, que vendría siendo la mitad de la Tierra, después está el Trópico de Capricornio y el Círculo Antártico. El norte está arriba y el sur está abajo. Ahora, la razón por la que sucede esto, es porque los rayos del Sol van a pegar directamente en el Ecuador. Cuando pega directamente en el Ecuador, el día y la noche exactamente son de 12 horas y fracción para cada parte del hemisferio norte o el hemisferio sur en cualquier lado del mundo. Voy a hacer brevemente un hincapié hacia esto. 20 de marzo es luna nueva. También será un eclipse solar total, que no será visto en ninguna parte del continente americano, excepto nada más en el Atlántico Norte. Y también el 20 de marzo es el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el inicio del otoño para el hemisferio sur. A esta luna también se le conoce por otros apodos como la luna llena de la rosa, que es debido a que empiezan a crecer muchas plantas silvestres de color rosa en esta época de abril. También se le conoce como luna llena del brote de hierba, luna llena del huevo y algunas tribus costeras le llaman la luna llena del pescado. También el 4 de abril de la luna llena que habrá será el eclipse total lunar, el número 3 de 4 totales, eclipses, a mí, perdón, de 4 eclipses totales que habrá en cada 6 meses. Esta es una tétrada, recuerden, el 4 de abril será el tercero de 4 y no se les vaya a pasar esto, apúntenlo bien, estoy pensando hacer también una transmisión en vivo de este eclipse, así como lo he hecho en los pasados, dos eclipses lunares y un eclipse solar que ya pasó. El eclipse no será visible en esta parte del mundo, en esta parte no se podrá ver. En toda esta parte, incluirlo toda esta parte, será visible. Voy a hacer un video en el futuro con más detalles, pero todo el continente de América del Sur, Centroamérica, América del Norte, lo van a mirar nada más de manera parcial. Esta parte aquí lo van a mirar un poco más. La mejor parte se la va a llevar toda la costa de Estados Unidos, como es Alaska, California, Washington, el estado de Washington, Oregon. Esta parte será visible 100%, exclusivamente esta parte. Si se mantienen al tanto, voy a hacer un video donde voy a explicar con más detalles todo esto. Estoy pensando transmitir en vivo, si Dios me permite, y estén al tanto de las páginas sociales que uso para más información al respecto. Recuerden, es el 4 de abril, eclipse total lunar. El 18 de abril será la luna nueva, y eso es una excelente noticia debido a una lluvia de meteoros que habrá. Será el día 22 y 23 de abril, es el día del apogeo, será la lluvia de meteoros liridas. Es un excelente tiempo debido a que la luna, como está nueva, no estará brillando en el sol, así que se podrán ver aproximadamente unos 20 meteoros por hora. Ahora, tienen que buscar en la constelación de Lyra. Daré un poco más detalles en el futuro sobre esto. 4 de mayo será luna llena. También se le llama como la luna de flor, debido a que en ese tiempo empiezan a crecer y abundar las flores silvestres en tiempos de primavera, en el hemisferio norte. También se le conoce como la luna de siembra de maíz o la luna de leche. Ahora, hay una nueva nave llamada Nuevo Horizonte que fue mandada a Pluto. Para el mes de julio será su acercamiento total al planeta Pluto y lo va a estudiar, ya que ninguna nave anteriormente desde la Tierra se ha acercado al planeta Pluto y lo ha estudiado, de que está hecho y varias composiciones químicas. Se piensa que el Nuevo Horizonte, que es este que ven aquí, estará ya en órbita de Pluto para el mes de julio. Pero, aproximadamente un mes antes de que llegue a orbitar Pluto, para el 5 de mayo, la nave espacial Nuevo Horizonte estará ya tan cerca del planeta Pluto que va a ser suficiente como para tomar fotografías de muy alta resolución y poderlas mandarlas a la Tierra. Así que alrededor de esta fecha, del 5 de mayo, adelantito unos días después, se van a mostrar imágenes públicamente sobre el planeta Pluto de una manera muy, muy de alta eficiencia, de alta resolución. Ahora, para el 5 y 6 de mayo, habrá una lluvia de meteoros llamada Etea Aquaridas, que esta lluvia de meteoros es parte del polvo que ha dejado el cometa Halley. Aproximadamente se esperan unos 50 o 60 meteoros por hora. El problema es que habrá luna llena. El cielo está demasiado brillante, radiante de luz, así que va a ser muy difícil poder mirar alguno que otro meteoro caer. Para el 18 de mayo será luna nueva. ¿Recuerdan cuando Júpiter está en oposición? Bueno, el 23 de mayo, Saturno va a estar también en oposición. Aquí está la imagen una vez más para que puedan entender qué significa un planeta en oposición. En este caso será Saturno lo más cerca de la Tierra para poder fotografiarlo o tomar imágenes o mirarlo por telescopios. Con un buen telescopio, más o menos de unas 4 o 5 pulgadas, se podrá mirar, tomar fotografías a Saturno y tal vez también se podrá mirar alguna de sus lunas. El 2 de junio es luna llena. Los apodos que se le dan son luna llena de las fresas, porque es el tiempo en que se empieza ya a recoger las fresas, o ya están maduras. También se le llama luna llena de la rosa o luna llena de miel. El 16 de junio es luna nueva. Para el 21 de junio es el solsticio de junio, lo que significa que es el primer día de verano en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es el primer día de invierno. También se le apoda como luna llena del venado. Se le dice así porque supuestamente en este mes los cuernos de los venados empiezan a crecer, los jóvenes. También es la luna llena del heno y luna llena del trueno. Para el 14 de julio, ya la nave espacial Nuevo Horizonte estará pasando ya por Pluto. Ya en el futuro haré un poco más de información sobre esto. Yo cometí un error cuando dije que Nuevo Horizonte iba a orbitar. Plutón no lo va a orbitar. Le va a pasar, le va a volar, tal vez le va a dar un par de vueltas. Pero la nave espacial Nuevo Horizonte de su misión es ir hacia el cinturón de Kuiper que se encuentra en unos objetos más que están muy muy afuera del sistema solar. Recuerden, el Nuevo Horizonte solamente le va a pasar cerca a Plutón unas cuantas veces. Le va a tomar fotos. Va a tomar fotos a sus lunas y después se va a seguir derecho a su misión principal que es el cinturón de Kuiper. Kuiper. El 16 de julio será Luna Nueva. Para 28 y 29 de julio habrá otra lluvia de meteoros llamada Delta Aquarias. y esas son las partes o el polvo de dos cometas llamados Marsden y Crash. Se calcula que pasan 20 meteoros por hora. El único problema es que hay una luna llena en unos días después. Así que el cielo va a estar demasiado iluminado y no va a ser posible mirar muy bien. El 31 de julio habrá luna llena. A esta también se le conoce como luna azul. Y la razón es porque será la segunda luna llena en un mes. La primera será el 1 de julio. No es la luna de color azul. Es nada más un apodo como les mencioné al principio en estos detalles de la luna llena. Son apodos nada más dados por las tradiciones folclóricas. Luna azul. Para el 12 y 13 de agosto es una de las mejores lluvias de meteoros del año. Le llaman lluvia de meteoros perseidas. Y es una de las mejores porque aproximadamente caen como unos 80 meteoros por hora. Y una de las mejores cosas es que un día después será luna nueva. Así que para este día casi no habrá luz en el cielo del sol reflejado por la luna. Será una noche perfecta para poder apreciar este. Ahora, aunque el apogeo será entre 12 y 13 de agosto en realidad se mira desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto. Fue descubierta en 1862 y son partes o restos polvo de un cometa llamado Swift-Total. 14 de agosto será luna nueva. 29 de agosto será luna llena. También se le apoda como luna este es el esturión. La razón es porque en este mes hay más probabilidad de pescar más pronto el esturión en algunos lagos. También se le conoce como luna del maíz verde y luna del grano. ¿Recuerdan la oposición de Saturno y Júpiter? Al principio del año bueno, para el 1 de septiembre será la oposición de Neptuno. Visible solamente con telescopios pero si lo logran ver se va a mirar nada más como un punto azul casi muy parecido al que se miran las estrellas. Será una buena oportunidad para tomar la oposición. Esta es una imagen una vez más para que recuerden lo que es una oposición de planetas. Neptuno lo más cerca de la Tierra y repito solo se va a mirar como una pequeña bolita su luna pequeña como si fuera una estrella más pero realmente será el planeta Neptuno. 13 de septiembre el segundo eclipse solar será un eclipse solar parcial. Será un eclipse parcial se va más o menos a ocultar un 78% del sol. Esta foto que ven aquí es el eclipse que hubo el 23 de octubre y ya se estaba poniendo el sol en esta ocasión para Houston. Lamentablemente para nosotros en el continente americano este eclipse será solamente visible en el sureste de Antártica en toda la parte de la parte sureste también de África. es el único lugar donde va a ser 23 de septiembre le llaman equinox de septiembre. Este es el primer día de otoño en el hemisferio norte y este primer día de primavera en el hemisferio sur. Ahora, el día tanto en el hemisferio norte y sur en cualquier parte del mundo también va a ser de la misma duración de 12 horas y esto es debido a que los rayos del sol van a pegar exactamente derecho al ecuador de la Tierra. Eso va a ser posible que el día sea igual para cualquier parte del mundo en cuestión de duración. 28 de septiembre habrá luna llena también se conoce como luna del maíz o luna de la cosecha debido a que es la luna llena más cerca del tiempo de otoño en América en el hemisferio norte y marquen sus calendarios porque en esa luna llena también será el eclipse total 28 de septiembre y este será el último eclipse de la tétrada de eclipses lunares totales que empezaron desde el 2014 y terminarán en 2015. Son cuatro eclipses que fueron seguidos exactamente cada seis lunas estas son una de las imágenes del eclipse que sucedió la última vez el 8 de octubre del 2014 este fue el segundo y esta vez tendremos una gran oportunidad todos los que están parte del continente americano en la parte de sur centroamérica una gran parte de México incluirnos esta parte de que sí vamos a tener la oportunidad de mirar el eclipse totalmente desde el principio hasta el final toda esta parte de que sí será visible al 100% y a esta parte de manera parcial haré un video con más detalles al respecto si les gustó si les gustó si les gustó estas fotografías del eclipse pasado no olviden entrar a mi página de facebook de fotografía y darle un clic a me gusta tengo muchísimas fotografías de la naturaleza hago astrofotografía y me gusta mucho compartirlas con las personas sin ningún tipo de interés lucrativo así que si les es posible les invito a que entren a esta página de facebook de fotografía y le den un me gusta entre la manoche o madrugada del 8 y 9 de octubre tendremos una lluvia de meteoros llamada draconidas son restos del cometa 21p Giacobini-Sinner fue descubierto en 1900 estos meteoros se pueden empezar a ver desde el día 6 al 10 de octubre es el total que dura esta lluvia de meteoros y como el nombre lo dice esta lluvia de meteoros se podrá ver desde la constelación de Draco más o menos por aquí esta área el 11 de octubre será la posición se encontrará lo más cercano a la tierra y será una buena oportunidad para mirarlo a través del telescopio y una vez repito debido a lo lejano que está se va a mirar nada más como una punta de luz como entreverte el 13 de octubre será luna nueva el 21 y 22 de octubre será el apogeo de la lluvia de meteoros llamada oriónidas esta lluvia de meteoros también es parte de los restos del cometa Halley y más o menos van como de 30 a 70 meteoros por hora la luna estará como a la mitad más o menos y tal vez va a ser un pequeño one shot tal vez no y la parte del cielo donde van a mirar es en la parte de la parte de orión la parte de arriba 21 y 22 de octubre entre el 26 y el 28 de octubre habrá una conjunción de planetas primero será Venus y Júpiter para el 26 el para el 28 será Venus Júpiter y Marte esto es una pequeña idea para una imagen para que se den idea de cómo se mirará esta fue una conjunción que fue en el 2012 ahora también para que se den una idea la conjunción que habrá el 26 y el 28 de octubre será todavía más cerca como a un grado de inclinación pero esta es a Venus Júpiter y Marte estos tres que ven aquí fue una conjunción que hubo en el 2011 esta foto fue tomada 27 de octubre será luna llena también se conoce como la luna de cazadores debido a que es la época de cacería en el continente americano en parte norte también se le conoce como luna del viajero y luna de sangre debido a que se piensa que es la luna más bonita del año la de octubre que vendría siendo o que es más bien un mito recuerden la luna anterior la luna llena anterior el 27 de septiembre será luna llena será el eclipse total lunar también será luna de perigeo ya que la luna estará lo más cerca de la tierra en su faceta de luna llena aproximadamente a unos 357 mil esto hace que la luna del 27 de septiembre sea conocida también como una superluna así que imagínense marquenme esos calendarios será un eclipse total será visible del continente americano toda la parte de américa del sur será visible continente américa centroamérica una gran parte de méxico y estados unidos y canadá también será una luna superluna así que imagínense va a ser una luna eclipsada y se va a mirar totalmente enorme ahora brevemente según la definición de superluna en el 2015 habrá 6 en total recuerden superluna es cuando la luna está lo más cerca posible de la tierra ya sea luna nueva o luna llena habrá 3 lunas nuevas que estarán súper cerquita de la tierra lógicamente no las podemos mirar pero también hay 3 lunas llenas que estarán bien cerca de la tierra y estarán en línea agosto septiembre octubre y exactamente fue lo que pasó en el 2014 antes del eclipse total que fue en octubre ahora de estas 3 las 3 son consideradas superlunas también en el cuadro astronómico pero de estas 3 la del 28 de septiembre o la de la fecha en que es el eclipse total es cuando la luna estará lo más cerca de la tierra en todo el año que ya dije una vez será como a 357 mil kilómetros de distancia así que como ven es un mito esto de que octubre es la mejor luna del año realmente será la del 28 ahora 5 y 6 de noviembre es el apogeo de otra lluvia de meteoros llamada Tauridas estos son restos de polvo material del cometa Enke y pues para ver la verdad tienen que ver en la constelación de Tauro más o menos está por esta área de aquí la luna faceta lunar estará como a media luna así que no va a ser muy espectáculo muy grande que mirar Júpiter va a estar más o menos por este lado de aquí y son muy pocos más o menos como 5 meteoros por hora así que va a ser una lluvia de meteoros muy pobre el 11 de noviembre será luna 17 y 18 de noviembre es el apogeo de la lluvia de meteoros Leonidas del cometa Tauru el total lluvia de meteoros empieza desde el 6 de noviembre y termina el 30 de noviembre es más o menos no es una gran cantidad la luna se va a meter un poquito antes de que termine la lluvia de meteoros así que hay posibilidad de que se miran unos cuantos unos aproximadamente 15 meteoros por hora no es una gran cantidad 25 de noviembre es luna llena a esta también se le conoce como la luna del castor la luna escarchada o luna del cazador 7 de diciembre hay otra conjunción la luna esta es una conjunción de la luna parece que es la luna de Júpiter y Venus es nada más un ejemplo que estoy poniendo aquí que fue tomada en el 2012 en Italia el 11 de diciembre será luna nueva ahora marquen sus calendarios para esto también 13 y 14 de diciembre es el apogeo de la lluvia de meteoros las más grandes y la más hermosa del año lluvia de meteoros gemidas aproximadamente 120 meteoros por hora y en ese día la luna se va a meter muy temprano y cuando se meta va a dejar una gran parte del cielo oscuro totalmente será una buena ocasión para poder mirarlas de preferencia tienen que mirar después de las 12 de la noche donde quiera que estén será uno de las lluvias de meteoros muy bellas y habrá bastantes fotografías que serán tomadas para ese día ustedes lo van a mirar recuerden marquen su calendario esta es la mejor lluvia de meteoros del año como su nombre como su nombre lo dice va a aparecer desde la constelación de los gemelos de Gémini para ubicarla nada más traten de ver Orión esta constelación de Orión es una de las más famosas y más vistas en cualquier parte del mundo Gémini está más o menos del lado izquierdo casi enfrente 22 de diciembre se le llama solticio de diciembre no se le llama solticio de invierno porque nada más sería referirse al hemisferio norte cuando se refiere a todo el globo terráqueo es solticio de diciembre para el hemisferio norte empieza es el primer día de invierno para el hemisferio sur es el primer día de verano así que para la gente que está en Suramérica verano para ellos es en diciembre si se le llama solticio de invierno para ellos sería algo que no aplicaría así que solticio de diciembre primer día de invierno en el hemisferio norte primer día de verano en el hemisferio sur para 22 y 23 de diciembre será el apogeo de la lluvia de meteoros úrsidas más o menos de 4 o 10 meteoros por hora el problema es que la luna llena sale en un día más o dos así que no va a ser muy posible mirarlo o apuntarlo y finalmente la última luna llena del año 2015 será el 25 de diciembre el día de la navidad por cierto será llamada como luna llena fría también se le conoce como luna antes de yule que significa navidad y también como la luna de la noche larga esto ha sido la mayor parte de eventos astronómicos que yo puedo hacer una búsqueda investigar y asegurarme de que son reales son verdaderos son verídicos quiero darle las gracias gracias por su atención a este video y tú también las gracias por el apoyo que me han dado a las páginas sociales que uso de YouTube y de Facebook por favor no olviden entrar a mi página de YouTube y suscribirse una de mis metas para este nuevo año es tratar de hacer videos más seguidos a veces yo me dedico yo tengo mi trabajo trabajo en construcción y utilizo bastante de mi tiempo y a veces hago muchos sacrificios para tratar de mostrarles a ustedes todas las cosas que yo conozco sobre astronomía y traducirles al español también ustedes conocen algunos de ustedes conocen dedico bastante tiempo a la fotografía y a la astrofotografía yo tengo una página una página de internet con el nombre de fotografía y todo no he tenido tiempo para trabajar en ella o para editarla y hacerla todo eso ustedes si conocen de computación o de webmaster van a entender que se toma bastante tiempo en editar y crear y hacer todo eso pero es uno de mis principales metas de este año tratar de dedicar más tiempo a improvisar más en mis páginas sociales a dedicar un poco tiempo para crear totalmente una página especial de fotografía para las personas que deseen tener fotografías de más alta calidad o tener álbumes o cosas así verdad no más que es cuestión de tiempo de mi parte como quiera quiero agradecerles por el tiempo que ustedes dedican para ver estos videos y como siempre lo hago quiero invitarles a que si ustedes tienen facebook por favor entren aquí y no solamente entren a ver sino me den un me gusta eso me ayuda mucho me motiva bastante este facebook que ven aquí es la que uso para astronomía trato de publicar bastantes informaciones y traducirlas la mayor parte al español para la gente de habla hispana además que trato de compartir mis propias fotografías o las imágenes que yo capturo haciendo algunos trabajos de astrofotografía esta es otra página más que utilizo para fotografía natural y astrofotografía si ustedes también les es posible pueden entrar aquí y darme un me gusta les aseguro que van a enamorarse les va a encantar tengo muchísimas fotografías aquí de todo tipo respecto a la naturaleza respecto al espacio que estoy seguro que les va a gustar en esta página es donde pienso publicar si Dios permite las coberturas que haré de los eclipses que vendrán en este año del 2015 si tienen oportunidad les voy a agradecer mucho a que me den un me gusta en esta página también esta es la página mía de internet en YouTube apodado 37 Chess tengo muchos videos que yo mismo he hecho algunas imágenes mías algunas coberturas de eclipses como Google Hangout donde he transmitido en vivo el eclipse aquí tuve yo un problema técnico bien feo en la transmisión del eclipse solar del 23 de octubre quiero pedirles que me disculpen de verdad me apena mucho tener un problema técnico que no estuvo en mis manos arreglarlo me sucedió por haber confiado en las personas equivocadas y bueno aprendí una lección muy gran este día tuve la oportunidad de hablar con un locutor de radio hispana aquí en Houston muy importante Raúl Brindis me dio la oportunidad de explicar y este explicar sobre detalles sobre el eclipse y lamentablemente la liga que le mandé a él este no funcionó debido a un problema técnico que no estuvo en mi mano y me dio mucha mucha rabia mucho coraje pero me dio un aprendizaje muy grande de que no hacer en eventos muy importantes para mí a no confiar en las personas equivocadas y ese fue el error número uno que yo cometí a total después abrí otra liga con Google Hangout me tomó como dos horas arreglar este problema pero finalmente lo hice en este que ven aquí es este el video de la cobertura en vivo del eclipse solar que hubo el 23 de octubre y fue una cosa bellísima la verdad ya cuando empezó a eclipsarse el sol había muchas nubes este fue una una y repito una experiencia de la que no voy a olvidar aprendí muchas cosas y quiero darle gracias a Raúl también estuve siendo entrevistado en un par de de televisiones en español en Houston en donde les mostré detalles sobre los horarios sobre algunas cosas de seguridad al momento de ver el eclipse solar agradezco también a estas cadenas de televisión y bueno aprendí muchas cosas cometí muchos errores y aprendí muchísimo de ellos en el 2014 estoy planeando mejorar mucho más esto este es el canal que uso en YouTube voy a tratar de buscar la manera de cambiar el nombre parece que tenía un poco de problemas con eso pero si pueden entrar aquí y suscribirse van a mirar un montón de videos y repito una de mis metas de este año es tratar de hacer videos mucho más seguidos con cosas relacionadas con la astronomía también tengo esta página de Twitter a la que no entro muy seguido pero pero si a todos los videos que hago en YouTube automáticamente son mandados a esta página también si ustedes usan este tipo de red social pueden entrar aquí y parece que son como seguir o algo así si tienen la oportunidad les invito también a que entren aquí y tengan la oportunidad de mantenerse al tanto de los eventos y fotografías y videos que estoy haciendo últimamente bueno esto ha sido todo me despido de ustedes no dejen de darle un me gusta o no me gusta a este video está bien yo acepto todo tipo de críticas si tienen comentarios adelante pónganlos por favor si tienen preguntas háganla con mucho gusto les voy a responder y repito si tienen críticas las acepto también solamente traten de hacerlo de manera respetuosa yo creo que es la mejor manera de comunicarse con algún otro ser humano agradezco mucho su atención y que estén bien hasta luego gracias